Y se entiendo en el camino equivocado Que me gusta envenenarme no lo niego Entre baile volvo mota y agua ardiente Voy rifándome la vida con la muerte Ya la ley de California y Arizona Aceptaron la receta de la mota Cuanto falta pa' que el doctor me recete Un pipazo con unas líneas de coca Que me tomo, que me fumo, que me suelgo Que me sirvan zurgos de veneno blanco Pa' sentarme las neuronas del cerebro Y pasarnos un buen rato vacilando Ando en esto por y que no me asusta el miedo Que me gusta envenenarme no lo niego Entre baile volvo mota y agua ardiente Voy rifándome la vida con la muerte Ya la ley de California y Arizona Aceptaron la receta de la mota Cuanto falta pa' que el doctor me recete Un pipazo con unas líneas de coca Que me tomo, que me fumo, que me suelgo Que me sirvan zurgos de veneno blanco Pa' sentarme las neuronas del cerebro Y pasarnos un buen rato vacilando ¡Suscríbete al canal! Gracias.